Es de la playa Murciélago, es increíble Es la una de la mañana y la gente se está bañando Si no hubiese venido a trabajar, quizás ahorita se hubiese bañándome también Bueno, a salir Así Ecuador festeja el carnaval En la playa Murciélago Vamos a ver si se puede atravesar por acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video